Cuando tengo el tiempo, caraliga, vendrías un milagro de... Si hay policía, esperas que esperas, te piensas, te hear what you better say Dile que eres un matasiego, o descubrirás que tu padre se ha muerto Si yo darte mis sueños, si yo darte la noche, cócate cada reina Dio amor de noche, si yo darte mis sueños, si yo darte la noche, cócate de lo que hay Mirándome cuando me vuelvo en tu cuerpo, todo lo que se cae en el concierto Mirándome cuando me traigo, te pieras las manos en tu cuerpo Todo lo que se cae en el concierto, mirándome sus ojos la nieve 12 kilómetros de losية Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.